Las medidas de aislamiento, la cuarentena total en distintos países, cortó la fuente de ingresos de vendedores ambulantes. Algunos todavía insisten en trabajar, incluso sin que les importe la violación de las restricciones establecidas o el riesgo a contraer la enfermedad. Entre el riesgo de quedarse sin ingresos, infectarse de coronavirus o morir de hambre, esa es la encrucijada. La pregunta y la expectativa de quienes hacían de la calle su oficina y de las ventas informales su quincena. María Ríos es una vendedora chilena, tiene 76 años y acostumbra a ubicarse en las calles del centro de Santiago. En su kiosco vende huevos de Pascua. La cuarentena se convirtió en el freno a su actividad. Yo vengo todos los días, todos los días del año, de lunes a viernes, vengo todos los días a trabajar aquí. Me he dicho, me ha faltado, mire, llegué, todavía no he vendido nada, tengo que estar hasta las 3, 4. Lo que venda, lo que Dios me dio hoy día nomás, la venda, pero con esto no, huevito. En Chile, el gobierno anunció la creación de un fondo de 2 mil millones de dólares para apoyar principalmente a los trabajadores informales, que pese a sus medidas de aislamiento, siguen saliendo a las calles. Porque tengo que vivir, para comer, para comer, para comer, vivir. Del sur del continente al norte la lucha es similar. De la ciudad de Santiago de María a la ciudad de México de Adriana Durán, la realidad les golpea igual, aunque con distinto acento. Adriana contiene sus lágrimas mientras cuenta los problemas que debe enfrentar por las medidas de aislamiento. Sí, nos dijeron que a partir de lunes ya no vamos a poder salir, lo que somos cosméticos, ropa, y pues sí, se nos viene una situación muy dura. Así que mi hijo depende de mí. Con un orale por delante, también en territorio mexicano, Salvador Ledesma habla de sus tortillas, un alimento de la dieta diaria en el país. Hoy el volumen de venta ya no es el mismo. Ahorita nos ha pegado de una manera impresionante. En producción estamos haciendo la mitad de lo que normalmente hacemos en un día. Empleados tuvimos que mandar a descansar a tres porque era ya insostenible pagarles sus sueldos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido cerca de mil dólares sin garantías ni avales, destinados para los trabajadores informales, pequeñas, medianas y grandes empresas. Son alrededor de tres millones de créditos que repartirá el gobierno para atender la crisis económica que se anticipa por la pandemia. Y mientras esas medidas se materializan, a los afectados solo les queda esperar. ¿Qué pasa cuando se reactiva la economía? ¿Qué pasa si no se frena la pandemia? Los principales afectados por ella, en México particularmente, son los profesionales de la salud. Ellos luchan contra esta enfermedad en un país que tiene un sistema de salud frágil, que tiene pocos recursos. Están en la primera línea de combate, donde 80% de los casos pueden ser positivos para la COVID-19. Poner en riesgo su vida, el aislamiento totalmente estricto, son lo que viven o es lo que viven día a día los llamados héroes de Bata Blanca. Nos acompaña a esta hora el doctor José Daniel Beltrán, presidente del Colegio de Médicos de Quintana Roo, miembro además de FENACODE. Doctor Beltrán, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. No, el gusto es nuestro, aunque es triste tener que preguntarle. Primero que nada, por esas condiciones en las que tienen que trabajar, en la que las jornadas que regularmente suelen afectar a cualquier trabajador de la salud se agrava, porque no tienen los elementos de seguridad, los básicos para poder atenderlos. Sí, existen muchos hospitales en los cuales nuestros compañeros de los trabajadores de la salud, tanto médicos como enfermeras, químicos, camilleros, todos los que se ven implicados en atender a un paciente de COVID no cuentan con el equipo suficiente y adecuado de protección personal para poder llevar a cabo su labor. ¿Cómo hacen, doctor, frente a esto? Pues, mira, muchos de nuestros compañeros, la gran mayoría médicos, han tenido que comprar ellos de sus propios ingresos, adquirir el equipo de protección personal para sentirse seguros y poder atender a los pacientes en COVID. Muchas de la población civil, la sociedad organizada, muchas ONG, también nos han apoyado muchísimo con dotación, donaciones de equipo. Llámese Goges, llámese cubrebocas N95, caretas, overoles, equipo desechable, caretas. Es más que nada con lo que ha salido adelante los trabajadores de salud aquí en México. Pero la pregunta en este caso es, ¿por qué no llegan esos elementos, esos implementos, a los médicos en todo el país? Eso es lo que nosotros también quisiéramos saber. No hemos tenido dotaciones suficientes para poder abastecer a todos los trabajadores, para que tengan su equipo de protección personal, como lo marca la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a cada área de trabajo. Muchas veces llegan equipos, pero no son los adecuados, no son los que tienen la mayor seguridad para poder utilizarlos en este tipo de epidemias. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es esa labor de llevar estos insumos a los hospitales? ¿De quién dependen los hospitales? ¿De los gobiernos regionales o del gobierno federal mexicano? Y se involucran todos, gobierno federal, gobierno estatal. Todos tienen una participación para dotar de los insumos que se requieren al personal. ¿Tienen cifras, al menos en Quintana Roo, de cuántos médicos, enfermeras, trabajadores sanitarios en general se han infectado a propósito de esta situación? ¿Una cifra real no la tenemos exacta? ¿Por qué? Uno, porque no se están haciendo pruebas a todos los pacientes sospechosos. Hay un lineamiento que marca que es uno de cada diez. Entonces, eso nos limita mucho el saber con exactitud si el paciente o el trabajador de la salud que se infecta sí es positivo, aunque tenga todo el cuadro característico de COVID. Tenemos una información de aproximadamente 100 a 120 trabajadores de la salud en el estado de Quintana Roo que han sido infectados. Y lo menciono aproximadamente porque muchos de ellos no tienen prueba positiva. No se les ha hecho la prueba y no podemos catalogarlos como positivos. Y, bueno, algunos de ellos tienen el temor también de decir que son portadores del virus o que están causando con la enfermedad por tener algún rechazo o alguna afectación en su persona por parte de la sociedad. Afortunadamente, en Quintana Roo no hemos tenido agresiones hacia los trabajadores de la salud como se ha dado en algunos otros lugares. Cuando tienen esa sospecha, pero no hay una prueba para confirmarlo, ¿van a un aislamiento? ¿Cumplen esos 14 o 18 días en cuarentena y luego regresan a trabajar? Así es. Si ellos se detectan, van a una consulta ya sea del sector público o del sector privado, se les inicia un manejo y se les recomienda el aislamiento por dos semanas. Dependiendo su evolución que vayan teniendo, con el control consumérico de confianza, se decide si a las dos semanas ya es candidato. Ya es óptimo que regrese a trabajar o si requiere más tiempo de aislamiento, se le otorga más vías de incapacidad. Pero en ese caso el riesgo es doble. El riesgo es doble porque no... Todamente se acuerda al cuadro clínico. Sí, digo que el riesgo es doble porque no sabe si tiene la enfermedad, cumple el aislamiento por esas dos semanas, regresa todavía sin saber si tiene la enfermedad y además no tiene implementos de seguridad. Así es. Es triste y lamentable este relato que hemos escuchado del doctor José Daniel Beltrán, el expresidente del Colegio de Médicos de Quintana Roo en territorio mexicano. Gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que se solucione esa dotación en el futuro cercano, doctor. Nosotros también lo esperamos. Muchas gracias.